¿Qué tal de pocho o no? Vos, 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 vos ahorita ¿Qué? Te animas a conseguir, ¿no? ¿Eh? Mandando gente Puede ser que... Habla en público Aníbal está comprobando para... ¿Qué pasó? ¿La parada? ¿Cuál es Aníbal? Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí sale Sí, ese paño era espantoso ¡Paná! ¡Paná! ¡Qué divertido! ¡Eh, eh! No, no, no ¿Cómo decís? ¡El legítimo, Pano Trish! ¡Sí! Pues un hippie Un hippie arrepentido, parece ¡Paná! ¡Paná! Gracias.